Dos semanas cumplen las universidades del país en paro, lo anterior en señal de protesta para llamar la atención del Gobierno Nacional para que se destinen recursos importantes para la educación pública en Colombia y se beneficien así los estudiantes de bajos recursos económicos. Precisamente los estudiantes de la Universidad de Sucre están vinculados a este cese de actividades para que de una vez por todas esta alma mater reciba los recursos necesarios. En este momento las tres sedes de la Universidad de Sucre, la sede Puerta Blanca, Puerta Roja y la sede Perico se encuentran en paro, se encuentran en un cese de actividades académicas, existen unas garantías alrededor de laboratorios y otros elementos que son necesarios que demos, pero hoy estamos unidos, una sola universidad, las tres sedes nos encontramos en paro, en defensa pues de ese pliego de exigencias que definimos a nivel nacional y hasta que no se nos dé una solución pues seguiremos en paro. Los alumnos aseguran que es injusto que estudiando en una universidad pública deban pagar semestres costosos. Venimos apuntando a que la educación sea considerada pues como un derecho fundamental y un bien común de las personas, de los ciudadanos de Colombia y pues creemos que además el Estado debe pagar tanto la deuda histórica que tiene con las universidades que fue producto del mal esquema de financiación que tenemos hoy día de la ley 30 en materia de educación superior, pero además también pues vemos que existe una política de financiación de las instituciones de educación superior pública y el fortalecimiento de las instituciones privadas. La Universidad de Sucre continuará en pie de lucha hasta que el gobierno destine recursos considerables para la educación pública. Los alumnos aseguran que este no es un problema solo de los universitarios sino de todos los colombianos. Telenoticias para Estad Bien Informado.